Esto Te habla el nombre de Jesús o el demonio ¿Quién eres tu demonio? ¿Cuál es tu nombre? El nombre de Jesús, ¿cómo te habla tu demonio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, demonio? ¿Nombre de Jesús? ¿Te ordeno que lo digas? Ok Ok ¿Está por pecado el hombre cometido? ¿Está por pecado el hombre cometido hoy? ¿Sí? Ok Entiendo que tú me lo ofendí mucho al Señor, ¿no? En el pasado Está por pecado El pecado es un problema Porque el Señor es santo Santo, santo es el Señor Cuando pecamos, lo ofendemos a Él Lo ofendemos a Él Él sufre También por eso Él es santo Y cuando usted entra en usted a ejecutar esa maldición Ese problema Ese problema que va a suel Si usted no va a pasar Si usted no va a pasar Si usted no va a estar en este hombre En la humanidad La forma es el pecado Ok ¿Tú eres un demonio de alto rango, eh? ¿Tú eres un demonio de alto rango, eh? No Tienes uno arriba de ti Alto rango, eh? Ok Bien, en nombre de Jesús Tú te pones un lado ahí En nombre de Jesús Le ordeno al demonio más alto rango que está Él Más alto rango que está ahí Ya estás ahí, demonio Está de oscuridad Apunten Ante el trono de Jehová Adiós inmediatamente ¿Estás ahí, demonio? ¿El más alto rango que está ahí? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Que eres tú? ¿El más alto rango que está ahí? ¿El jefe? ¿Sí? ¿Eres el jefe que está más alto rango que está ahí? ¿El demonio más alto rango eres tú que está ahí? ¿Sí? Ok, quiero estar claro Quiero ser Quiero estar claro No quiero cometer ningún error aquí Estamos entre el señor Quiero ser totalmente imparcial ¿Eres tú? Ok, eres tú ¿Eres tú, correcto? Ok ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Que eres tú? Ok Está en la mente Toma, está en la mente Control mental ¿Quién eres tú? Ok Está bien Ok, demonio, bien ¿Estás por pecado Tomar el cometido correcto? Ok, bien Bien Bien, estoy ofendiendo al señor Ahora bien, demonio, bien ¿Tú entiendes bien que este hombre Ahora le pretenece a Jesucristo, mi señor? ¿Tú me está arrepiendo de sus pecados? ¿Y tú sabes lo que significa eso? ¿Esto es malo culpable? ¿Tienes que sufrir? Claro ¿Tienes que sufrir? Claro que sí Sí, por supuesto Pero Jesús se puso en lugar de este hombre Y todo el castigo a Jesús lo recibió A Jesús lo golpearon Lo traspasaron a Jesucristo Lo ofreciaron a Jesús en Nazaret Se doblaron de él Su sangre la derramó Y murió en la cruz del Calvario Por supuesto que al tercer día El rey resucitó dentro de los muertos Está sentado ahí De los padres El todopoderoso El rey de reyes Es mi señor Es el que manda Pero Jesús pago por este hombre ¿Tú entiendes eso, demonio? Estuvan a ocupar Ese pecado que cometió Ya fue quitado de él Jesús hizo pago por él ¿Está claro eso? ¿Y ya sabes tú Lo que has de hacer ahora? Yo sé que yo sé No sé qué elegir Pero eso no depende de ti Lo que diga la palabra de Dios Tú sabes eso Tú sabes la verdad Y con eso la verdad La verdad va a ser libre Tú sabes la verdad Ok, demonio Tú llegas de último A lo pronto de ahí, ok Todo tu reino En el nombre de Jesús Grito, todo Salve para siempre En el nombre de Jesús Salve para entrar al mismo Evietamente en el nombre de Jesús Se van a todo ¿Tú te quedas por lo pronto En el nombre de Jesús de último? Salen totalmente En el nombre de Jesús Todos Todos Salen a él para entrar al mismo En el nombre de Jesús Se van todas En enfermedades, ruinas Todo lo que tenga este hombre Y tieneブunas En el familiar Lo que tengas tú Relacionado a este hombre También se lo iba todo En el nombre de Jesús Todos los relacionados a este hombre Se le van todo En el nombre de Jesús Me dejara el libre Ahora Tú te quedas de último Por pronto En el nombre de Jesús Salen todos 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 lo reino de ahí en el nombre de Jesucristo, todos 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 solo en tu nombre Jesucristo solo tú eres la honra y gloria es tu Jesús, eres buen y santo Señor, poderoso eres tu Jesús tu becalibra para tu honra y gloria Señor, para que le sirva rey te estimulo vivo, eres poderoso Jesús, que eres reina, que eres un rey de amor y de poder tienes toda la autoridad, sobre todo Señor si uno limpia tu pecado, tu hombre es que se ha quitado pecado Señor, fíjate un preso por alto sobre tu hombre que se ha libres de pecado culpa, tú te hiciste culpable a Jesucristo si, sacan todos todos de ahí, todos, ok en nombre de Jesucristo, saca todo tu reino de ahí en nombre de todos y saliendo para adentro del abismo de miato en el nombre de Jesucristo para adentro de ahí, inmutamente en el nombre de Jesús todo de ahí todo de ahí así es todo, no sé qué, no solo este hombre Jesús pagó totalmente la libertad total libertad total libertad total libertad total libertad salen todos todos los recados que han quitado la atrilla, el de la ouija el de los anámbulos la fornicación todo, 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 todo el hechizo, todo el control mental, todos todo viajas, trales, todo lo que tenemos que hacer el de los anámbulos todo todo son todos todo todo así es todo el de los anámbulos todo 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 el de los anámbulos todo son todos son todos así es todo el nombre de Jesucristo son todo de ahí el de los anámbulos todo todo el de los anámbulos son todos son todos el subpago a libertad completa de este hombre completita gracias a Jesús solo tú siempre a que este video sino la gente que el Señor Dios mío que se dé bendición este video por mucha gente tu poder Jesús que tu reina que todo tu no haya dado libertad a nuestro Señor todo venía la libertad a Jesucristo todos son todos son todos son todos son todos ok tú te quedas el último el demonio que estaba alto ahí ahora se queda por lo pronto que el nombre de eso se queda por lo pronto todo su reino saca todo el nombre de Jesús la rodilla todo la rodilla totalmente todo ahí todo 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 se van todo articulación todo todo de Jesús mi Señor todo 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 son todos Jesús es un mal totalmente totalmente nombre de Jesús todo son todos de este hombre todo totalmente incluso de los antepasados todo todo Jesús pagó la libertad completa de este hombre así es así es son arrancados de ahí y me adoptó para dentro del abismo en el nombre de Jesús dos son arrancados para dentro del abismo en el nombre de Jesús manos pierden todo todo signo todo todo todos todos así es todos el de la brujería todos entonces recuerda son son cortadas en el nombre de Jesús entonces esas altaduras son cortadas en el nombre de Jesucristo todos los decretos pactos que hicieron esta de este hombre son cancelados en el nombre de Jesucristo el pacto de sangre de Jesucristo todos son todos son todos diciendo todo para dentro del abismo y el nombre de Jesucristo para el nombre de Jesucristo para dentro del abismo está el nombre de Jesucristo son todos son todos es del amigo pie también también de los ojos la vista totalmente en el nombre de Jesucristo así es todos son todos se fueron todos ya estás tú solo ahí así es todo en el nombre de Jesucristo totalmente de su cerebro de su cabeza totalmente son acercados en el nombre de esos todos así es todos todo 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 el control mental perfeccionismo todo todo en el nombre de Jesucristo son todo de este hombre el suicidio muerte rechazo de la madre que tomó la madre que hizo cualquier cosa rechazo salen de para siempre el nombre de ese amor todo esto en su cabeza totalmente en el nombre de Jesucristo todo lo que es mundo sale de este hombre Jesús pagó una libertad completa de este hombre ya preso de sangre y son arrancado todo para adentro el nombre de Jesucristo para siempre el de rebeldía totalmente todo todo así es tanto así es para adentro hay muy verdaderamente en el nombre de Jesucristo para todo todo el de la Ouija de sonámbulo todo pero con sexual todo todo el de la Ouija de Jesucristo Y ya está. Ok, se fueron todos ya. Mira bien, que no quede ninguno por ahí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nada. En el nombre de Jesús. En la tristeza, soledad, rechazo, desamor, ira, contienda, todo ahí de su corazón, de su pecho. No. No. Esos son ancestros, todo. No. 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 todo ya, ok, bien, tu turno, ok, tu turno, ok, recorre todo este hombre, tu trono también de ahí, te marcha ahí para siempre el nombre de Jesús, para siempre, te enviaste, violejo este hombre, nunca más regresaste a este hombre en el nombre de Jesús, hombre calibre ahora, gracias a tu supo de la destrucción del Señor, se acabó, por el nombre calibre, el nombre de Jesús, se acabó, se acabó totalmente, libre, libre, for that number, de Jesús ahora siempre. En el nombre de Jesús, acá libre. Ahora en cabo de raíz, en el nombre de Jesús. Así es todo. Para siempre, en el nombre de Jesucristo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mama, ready? ¡Mama! ¡A mí! Bueno. ¿Ven? Gracias. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Ay, todas malas. Yeah, yeah. No, no, no. Yo voy a poner el abrigo. ¿Te da un abrigo ya? Mira, con el copo de pastilla que me tomo yo. Ok, ya. Ya, ya te da un abrigo. Dámela. Dame, a ver. A ver, mamá. ¿Qué te da un abrigo? Sí. Ya, déjame tomar las pastillas. Ya, déjame tomar las pastillas. Ya, déjame tomar las pastillas. Todo. She got David Bartima. Todo. 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 He調ácate. Sí. Yo estoy buscando. Chao. Chao, chao. Ya, ya, ya. Tranquila. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ya, 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 ya. Tranquila. En paz. Tienes. En paz. En paz. Bye. En paz. Eran muchos que estaban ahí. ¿Cuántos faltan? ¿Están todos yendo? Ok, porque saca todo rápido, todo, todo, todo. Todos los que están en el través de Jesús para siempre. Todo rápido. Públicas de último. Todo rápido. Prohíbeno el nombre de Jesús, cualquier clase engaño. Todo hay para siempre el nombre de Jesús. Gracias. Tome su espalda rápido. Todo. Tome su libre. Tome su libre. Gracias a eso volverá a este hombre, señor. Me encantan del libre ahora en nombre de su libre. Totalmente libre. Tome su 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 libre. ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Ok. Jesús pagó la presión de sangre y la libertad de este hombre. Tú lo sabes bien. Así que el trabajo de Dios se acabó en este hombre. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, no tienes nada que hacer ahí. Y él se ha expulsado en el nombre de Jesús de su mente, su pensamiento en todo ubicado. Para siempre. Me calibré ahora el nombre de Jesús. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Libre. Se acabó. Se acabó. Te envío inmediatamente para adentro de la misma con tu reino en el nombre de Jesús. Sobre esto. Me calibré ahora. Libre. Me calibré ahora para siempre. Se acabó. Se acabó. todo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. No es para siempre. No es para siempre. No es poderoso. Lo único que vale en la vida a los cristianos. El pacto de sangre de Jesús. Todos los pactos anteriores contra este hombre. No existen más. Así que. Bueno. El pacto. El trabajo de Dios se acabó en este hombre. No te puede caer en este hombre. Los pactos para cumplirlo. Estaba por los pactos. Ese pacto ya se acabó. Tienes que irte de ahí. Te expulso en el nombre de Jesús para siempre. Y que no sea la verdad. Y la verdad de Dios hará libre. Ese pacto acá en un lado del muñeco. Estaba libre ahora en el nombre de Jesús para siempre. Es arrancado de su espalda. No está arrancado. Me aparto ahora mismo en el verso. Fuera ahí mismo en el pacto. Se acabó. Estaba libre ahora. En el nombre de Jesús. Se acabó. Incluso maldiciones. Estas son maldiciones irracionales también todas. Maldiciones de pecado. Los padres cometieron. Antepasados cometieron. Ofendieron al Señor. Esto es el culpable. Jesús se hizo culpable. Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario. Porque escrito está. Maldito es que he colgado un madero. Jesús se hizo maldición. Para levantar todas las maldiciones de este hombre. Y de la humanidad. Y también mía. Esto no es culpa de nada de esas cosas. Así que demonios. Maldiciones irracionales. También. Contigo. Se acabó. El tiempo. El tiempo. En el nombre de Jesús. Te expulsó para siempre. Toma el calibre ahora en el nombre de Jesucristo. Te va a todo tu demonio ahí. En la enfermedad todo ahí para siempre. En el nombre de su cabeza. Esa su cuerpo. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Se acabó todo. Se acabó todo. En el nombre de Jesús. Se acabó todo. Fuera de ahí. Se acabó todo. Se acabó todo. El hijo de la hija. Todo. Entonces, sonámoslo. El computador también. Todo. Porque te van a entrar por el computador. Este hombre. Todo menos que he entrado en el computador. Este hombre. Todo. Aunque tú me lo hayas visto. Por casualidad. La cronografía. lo que sea, entra lo que sea, todo lo que ha entrado ahí, entra por los ojos de este hombre, también se van del nombre de Jesús, los pecados me fueron quitados, salen todos los demonios que estaban por los ojos de este hombre, todos, incluso miopía, el nombre de Jesucristo, para siempre, ceguera, dolor en los ojos, a vista, para siempre el nombre de Jesucristo, para siempre, ceguera, se va a desparcir miopía, para siempre el nombre de Jesús, tú me vas a quedar libre y sano, para la honra y gloria de Jesucristo, así es, hagan todos ahí, en nombre de Jesucristo, socorro, para siempre, tal miopía, ceguera, dolor en los ojos, todo en nombre de Jesús, para siempre, en el nombre de Jesucristo, me vas a quedar libre ahora, solo, también el de uno hechizo de riego, también se va ahí, cancelo en el nombre de Jesús Cristo, todo lo conjuro que hayan hecho ahí, todo, control mental, unos pensamientos, ceguera, en la gencia, unos sentidos, para siempre, en el nombre de Jesús, me califico y sano. Se acabó. Se acabó. Todo se acabó. Gracias a Jesús, por ver a este hombre, Señor, para toda la honra y gloria de Jesús, me califico y sano, para toda la honra y gloria de Jesucristo. Todo se acabó, tormento, se acabó toda esta vida, se acabó de mano control mental, todo se acabó, todo se acabó, para la honra y gloria de Jesús. Nada se queda en este hombre escondido, nada, esto me es libre ahora, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, Santo Espíritu, y en este hombre, Señor, y si encontrábamos por ahí, Señor, Tú eres Dios, Tú eres el que libera, me encanta el libre, para toda la honra y gloria de Señor, no queda nada escondido, ni me subiste en sus ojos, nada, Señor, nada. La sangre pagada en la cruz del caballero es un precio alto, pero completo. Esto me queda libre ahora, y sano, en el nombre de Jesucristo. Su vista restablecida, todo restablecido, para la honra y gloria de Jesús. Y cada vez más me va bendecido, este hombre. Están totalmente, ya se han arrancado sus ojos. Sus pupilas, en el nombre de Jesús, totalmente. Sale todo lo que es inmundo de este hombre, en el nombre de Jesús. Todo lo que es inmundo, sale este Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que es inmundo, sale este Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Totalmente, en el nombre de Jesucristo. Totalmente, en el nombre de Jesucristo. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó, incluido el último Hijo de Dios, que estaba escondido ahí. También se acabó. Toma el libre ahora, en el nombre de Jesucristo. Por ahí, así es, se acabó. Vete de ahí, no porque eso se abre. Tu misión se acabó en este hombre ya. Toma el libre. En el nombre de Jesús. Se acabó. Tienes. Mano. Tienes. Tienes. Saludos. Tienes. Tienes. Totalmente Totalmente Afuera de para siempre Arranco el nombre de Jesús Ese hombre que estaba Producido Mi brazo En el hombro Lo arranco de ahí En el nombre de Jesús Lo desprendo En el nombre de Jesús Y lo hecho fuera Que tiene el nombre Jesucristo De su espalda Lo arranco de ahí En el nombre de Jesús Lo desprendo de ahí Y lo arranco Todos de ahí Todos de su espalda Todo menú Ubicado en la espalda Este hombre Ha arrancado de ahí En el nombre de Jesús Totalmente en el nombre de Jesús Cristo Totalmente Totalmente en el nombre de Jesús De su venencia también, también Los arranco de su venencia y su boca en el nombre de Jesucristo Sus dientes Los arranco de ahí y lo me voto para entrar ahí en el nombre de Jesucristo Se acabó todo Totalmente en el nombre de Jesucristo Totalmente Venga el nombre de Jesucristo Mi Señor Todo de ahí, todos, el nombre de todos Todo de ahí Gemelo ¿Cómo? No, el gemelo Gemelo derecho Gemelo también, ok Para siempre, el nombre de Jesucristo Siempre Para siempre Totalmente en el nombre de Jesucristo Todavía 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 arrancado de ahí en nombre de Jesús expulsado de ahí en su pecho está ubicado en su pecho fuera ahí para siempre en nombre de Jesús para siempre arrancado de raíz en nombre de Jesús para siempre para siempre para siempre en nombre de Jesús en Cristo mi Señor así es se acabó se acabó se acabó la palabra de Jesús hiciste un buen trabajo hiciste un buen trabajo demonio hiciste un buen trabajo ahí hiciste un buen trabajo ahí ok demonio ya está listo para irte ya está listo para irte ok vete ahí pues para ahí me acabó en nombre de Jesús para siempre por ahí por ahí para siempre en nombre de Jesús para siempre para siempre tú eres libre ya libre sin hacer ningún daño sin hacer ningún daño en el nombre de Jesús gracias no 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 ¡Suscríbete al canal! para siempre en nombre de Jesucristo para siempre en nombre de Jesucristo para siempre para siempre para siempre todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó no me olvides se acabó todo totalmente 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 rápido 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 Totalmente. 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 Todos. Rápido. Todos. Rápido. 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 Jesús pagó por el... Totalmente. los expulso todos los parcien rey los arrancos ubicados se acabó así es tu turno tu turno quedan quedan todos los demás demonios ahí ok, ok, sacan todo el nombre rápido, el nombre de todo sin trama, el nombre de Jesucristo totalmente y 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 Todo de ahí Tengo su espalda, rápido, rápido Rápido, no me lo sé, rápido Rába vacía, rebequeta Rába vacía, rebequeta No me lo sé, sus No me lo sé Jesús, sangre Jesús, poderoso Libre, eres libre, todo se acabó El nombre de Jesús es libre, todo se acabó Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Sale en todo su cuerpo, su mano, el nombre de Jesucristo, su espalda Sale en todo su espalda, el nombre de Jesús No tienen derecho legal sobre esta mujer, este hombre ya No tienen ya derecho legal No hay nada que hacer ahí Fuera de ahí El nombre de Jesús para siempre Fuera de ahí Para siempre el nombre de Jesucristo Todo se acabó Todo se acabó Todos Todos Hombre es libre ya Libre Sale en todo su espalda Y bueno, esto va en el nombre de Jesús De pelea De todo Rebeldía Rechazo De pasado Todo De muerte De espalda De cansancio Los arrancos de su espalda En el nombre de Jesús para siempre Fuera de su espalda Se acabó Se acabó Esto me es libre ya Libre 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 y sano El nombre de Jesús Libre y sano Libre Totalmente En su cuerpo En el nombre de Jesús Los pecados que me han sido totalmente quitados La maldición que me tenía Han sido quitadas Cortadas Las cadenas quedaron cortadas En el nombre de Jesús Esa carta Esa carta Esa carta Esa es rota En el nombre de Jesucristo Mantra la espada Ahora Detroce toda cadena Que le han puesto En su cuerpo En su brazo En su boca O sea Toda la cadena Las corto En el nombre de Jesús Toda la corto Meto las espadas Lo más profundo Y corto todo En el nombre de Jesús Saco todo demonio Ahí Para adentro A la espada Toda Para el mismo tiempo El nombre de Jesús Y lo demor Sin salto El nombre de Jesús Para siempre Visto para adentro Ahí nuevamente El nombre de Jesús Salto por boca Su corazón Los arrancó En el nombre de Jesús Totalmente El nombre de calibre Ahora Corto los amares En su cuerpo En sus brazos En el nombre de Jesús Meto la espada Corto las cadenas Colocan Incluso muñecos Fotolicieron este hombre Los antepasados También Todas las cortas En el nombre de Jesús Toda la brujería Todos los antepasados Que ofendieron al Señor Todos Esas Todas esas cadenas En el nombre de Jesús Ahora La maldición Que tiene España Por las cosas Que cometió Todas esas maldiciones Quedan canceladas En el nombre de Jesús En la vida de este hombre Ninguna maldición Cada la vida de este hombre Porque este hombre Era un hijo de Dios Cristiano Esa maldición La llevó Jesús En la cruz del caballo Así que las maldiciones De ese país No le caen a este hombre Nada en absoluto Nada Nada Así que el problema Ubicado en este hombre Sale bien Para siempre El nombre de Jesús Para siempre Hola Cancelo El nombre de Jesús De maldición Que tiene que ir Por las maldiciones Que los indios Lanzaron contra España Este hombre No le caen a una maldición A este hombre Este hombre Es un hijo de Dios Ahora Ha sido redimido Por la sangre de Jesús Este hombre De maldición Esa maldición Que le da Un brujo Eso Nada Africano En el nombre De Jesús Tome que quedar libre Ahora Esa maldición Tome que quedar libre Ahora Sale todo el mundo Ubicado Tome el nombre Para siempre Para siempre De bonos militares De bonos militares También con usted El nombre de Jesucristo Militar También contigo ¿Está claro? ¿Está claro? Ok El nombre de Jesús Te mando el nombre de Jesús Te mando el nombre de Jesucristo 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 Todo se acabó. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Luchador? ¿Quién eres tú? ¿Bailer? ¿Quién? ¿Bailer? ¿Cuál es tu función, Bailer? No lo sé. Ok, Bailer. ¿Están contigo, Bailer? ¿Te acuerdas, Bailer? Fuera de parcial, no mereces para siempre. Fuera de Bailer. 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 Gracias, Jesús, por el gratuito del Señor. ¡Viva la celebridad de Jesucristo! Gracias, Señor Jesús Ya, todo se acabó, hermano, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nombre de Jesús, responde, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No va a estar en este nombre Habla Nombre de Jesús, habla Habla ¿Tu nombre? Nombre de Jesús Sí, el que está ahí, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Luz, la seducción en nombre de Jesús ¿cómo estás? ¿qué sientes? he renunciado a la insinuación sexual ahora mismo un fuego en el nombre de Jesús se siente como un fuego que va penetrando por aquí es un fuego y he renunciado a la seducción por cuanto había hecho en el labio con vocación sexual en el nombre de Jesús renunciado a la seducción en el nombre de Jesús y la pasada perdón para el cristiano todo lo que haya hecho a través del ordenador que haya conocido pasado con Jesús ¿sientes mejor? ¿sientes todo el fuego? me siento un fuego que está muy de gusto y el rey santo de Dios te liberó estoy sorprendido de verdad agradecido y si hubiera alguna cosa el Señor lo sabe todo yo no sé todo sobre mi vida el Señor sabe todas las cosas el Señor sabe todas las cosas no yo el Señor sabe todo José ahora te veo un poco borroso pero es tu cámara hace un rato te veía perfectamente es mi cámara la he conseguido ¿seguro? ¿seguro? déjate que mi cámara déjate salve por la sangre de Jesús tú que me liberes Dile gracias a Jesús yo estoy arrepentido de ese pecado gracias a Jesús yo estoy arrepentido de ese pecado te habéis practicado artes marciales te habéis practicado artes marciales que son cosas demoníacas que son cosas demoníacas carácteles esas cosas yo renuncio carácteles padre yo renuncio te digo que perdones Jesucristo gracias por perdonarme gracias por perdonarme Señor Jesús amén ok amén ok cuando ustedes practican eso ¿a qué santo? ¿a qué le meten control mental? ¿no? esa cosa ¿no? se dice una expresión cuando se pega un puño se dice una palabra japonesa ok conozco el nombre de la palabra renuncia renuncia a eso ahora renuncio a la palabra japonesa al kia que es todopoderoso con el nombre de Jesús ok está bien ok ya te roso ahora sí ya ok ok demonio ya oíste demonio ya oíste ok ¿ya sabes ya sabes lo que toca hacer ahora? demonio ¿ya sabes lo que toca hacer? ok ok así es vete de ahí número de eso ok vete de ahí para siempre ok número de Jesús para siempre recalibre ahora fuera de ahí número de Jesús para siempre número de Jesús para siempre para siempre vamos a ver ok 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 esto se acabó que es un punto negro que es un punto negro ahí ok ok ¿qué significa ese punto negro? ¿qué significa? ok ¿qué significa esa parte? un lunar ¿qué significa? un grano ¿cómo? un lunar y un grano de nacimiento y qué significa eso si el demonio te señala ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ok venza arrancado el número de Jesús arrancado ahí pactos 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 se pegaron número de Jesús demonio debe tomar la información de la SM enseguida ¿qué información crees tú decir? comida o come mucho ok comida gordura ok obesidad ok obesidad ok comida ok militar comida sí ok mucho ok grande eres ok un japonés es un militar es un militar japonés no entiendo el nombre de Jesucristo da la información tome la mente o lo desea y no lo voy a decir enseguida ¿qué quiere decir ahí? ok tiene que ver con artes marciales condalini condalini ok eres condalini ok ok oye hay que hay que que tú me renunció a pecado a renunciar o no renuncia renuncia por danini en el nombre de Jesús ok condalini se acabó ¿qué? por ahí en el nombre de Jesús se acabó se acabó se acabó en el nombre de Jesús se acabó se acabó se acabó el sol se va de él para siempre para siempre para siempre el nombre de Jesús se desarrolla se arrepiente se desarrolla y se desarrolla en el nombre de Jesús para el primer hombre se me queda libre ahora el nombre de Jesús es libre eso se acabó todo el tercer ojo tercer ojo tercer ojo también contigo mental demonio 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 control mental cosa de pensamiento hombre también se van del nombre de Jesús para siempre bueno se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó menti brea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo ahí, todo en relación al carácter, carácter, todas esas cosas se van a entender para siempre, en nombre de Jesucristo, todo Kung Fu, todo lo que es cosas orientales del mundo, se van a entender para siempre, en nombre de Jesucristo. Esto se acabó. Esto se acabó. Esto se acabó. Todos. ¿Qué quieres tú, hermano? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ok, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú lo piensas? ¿Tú lo piensas? ¿Tú lo piensas? Tremendo Tremendo Incluso, cuando yo fui allá Cuando yo fui a España Estaba al frente de muchas veces A la gente de ella Phedaste a ella Parliament Por controlabas Por controlabas ahí no lo pensabas a el inteligente es inteligente ya de verdad está en todo desde cuándo con la vida 10 años 20 años y que por qué 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 pasó te piste y amor leyendo leyendo buscando que no aprender con sabiduría con inteligencia y tú llegas enseguida claro hoy entiendo cuando la gente pide cosas y frente a dios no él te buscaba a ti buscando sabiduría buscando inteligencia leyendo buscando aquí buscando allá 20 años y 20 años y 20 años y 20 años y 20 años en serio renuncia a eso renuncia confieso como pecado a ver las cosas del mundo cosas del mundo buscando ellos más conocimiento cosas del mundo en vez de rendirme a ti y hacer toda tu voluntad únicamente y hacer toda tu voluntad únicamente lo confieso como pecado señor lo confieso como pecado señor y te pido que me perdones en el nombre de jesús el que yo me perdones en el nombre de jesús gracias por perdonarme señor gracias por perdonarme señor yo lo acepto y acepto tu perdón demonio de demonio de querer buscar sabiduría demonio que está aquí no te quiero demonio de querer sabiduría no te quiero no te acepto en mi vida en mi vida no te acepto te rechazo el nombre de jesús te rechazo el nombre de jesús te rechazo el nombre de jesús ok demonio se acabó demonio se acabó ok toma el libre ahora y y y y y Así es, vete de ahí el nombre de Dios, se acabó Todo se acabó ya Tremendo, ¿no? Tremendo Oh, Señor Solte misericordia de nosotros, mi Rey Oh, Jesucristo, mi Rey Todo es precaución Lo que es este video, hermano Tremendo Yo también aprendo, así como usted aprende Yo también aprendo Yo también aprendo Gracias a su nombre, Señor ¿Eres libre? ¿Eres libre? ¿Eres libre? Gracias por lo que me enseñas a través de tu Espíritu Santo, Padre Misericordia, Señor Vamos a sacar las cosas de raíz Gracias por hacerme conocer la verdad y la verdad me hace libre porque muchas veces he sido juzgado, Señor Y ahora conforme a tu verdad y tu Espíritu Santo He sido juzgado, Señor Y ahora conforme a tu Espíritu Santo, Dios Y ahora conforme a tu Espíritu Santo, Dios Yo también aprende a tu Espíritu Santo, Dios Así es todo Así es todo ¿Eres libre ya? No, Dios Tremendo Tremendo Hay dos cosas que me Dos cosas que Que Bueno Esta de la última Sí me dejó un poco más frío Pero uno esto aprende Aprende Yo esto no me lo hace todo Uno aprende mucho ya Cuando la persona busca mucho Busca mucho Busca aprender todas las cosas Entra en demonio ya Entonces De De ¿Cómo fue aquel demonio? De Analítico Analítico De todo aprender Y tu personalidad era así, ¿te acuerdas? Tú todo lo has analizado Sí No he podido hacer No he podido ser libre Hasta que Jesucristo Ha intervenido hoy No he podido ser libre O sea La gente me veía de una manera Y yo no podía Salir de la mentalidad que era O sea No podía Yo quería cambiar Dentro de mi corazón Pero dije Que soy así Me tengo que conformar A todo el mundo No No todo el mundo Lo hace a Dios igual A uno lo hace a diferentes Y no sabía La verdad profunda Y Y en base a eso Pues uno se Se quebranta Porque muchas veces En el Señor Pues la gente Pues no conoce La raíz de la liberación De una persona Y le dice Es que usted consulta mucho Ha mirado aquí Ha mirado allá Pero tengo 31 años Y hace 20 años Eso tenía 11 años Mi padre se separó Cuando yo tenía 8 años Entonces 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 en base a esa época Una buscaba Eso que necesita en su alma Buscaba Llenarse su alma De algo Buscaba Y el Señor es la puerta estrecha Y poco son los que la hallan Y dice la palabra Y uno busca En ese camino Mucho y espacioso Y no encontrará Pues realmente La fuente de todas las cosas Con ese Señor Pero no sabía Que por haber O sea Con 11 años Bueno O sea 11 años Porque 10 años Cuando eso vino a mi vida Y ya salió libre En el nombre de Jesús Gracias Sí 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 hermano Y por eso dije muchas veces Que se vuelven muy inteligentes Los hijos de padres separados Porque entonces Ellos están en la búsqueda De querer crecer Y de querer más larga Y muchos Yo soy hijo De padres separados Y he querido buscar Algo que en mi familia No había Algo en que apoyarme Y Y realmente Pues eso no La filosofía Como dice Pablo Todo tiene por basura Por el conocimiento De Señor Jesús Una cosa que se me sorprende En la liberación Yo estaba pensando ¿Quién me ha hecho contropental? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Y tal Y ya renuncié al karate Y Y en base a eso Pues yo sentí como que De mis testículos Algo salía O sea Eso Me estaba influenciando No tengo la revelación De todas las cosas Solo sé que el Espíritu Santo Ha estado aquí guiando En todo Lo que se estaba haciendo Había veces que me estaba riendo Y el Espíritu estaba haciendo El Espíritu Imundo Estaba haciendo Yo me estaba riendo Porque Porque lo veía tan absurdo O sea Esas toses Eso Yo veía todo eso Como un espectáculo ¿No? Y que Que patético ¿No? O sea Como O sea Como O sea Todas esas manifestaciones Demoniacas Me estaba yo riendo En ese momento Porque No sé por qué Me reía Pero me reía En ese momento No lo sé Pero Me reía Porque igual No sé Me pareció como un espectáculo ¿No? Pero luego Dentro de mí decía Que sea el Espíritu Que saca afuera Que sea el Espíritu Que saca afuera Porque yo tengo que respetar A la persona que me está administrando Y no quiero que esa persona Mience de que yo me estoy riendo O yo estoy montando un espectáculo Un espectáculo Pero no sé Si Permíteme un mensaje Si pero mamá ¿Cómo es llegar? Yo te dije a ti Si pero mamá No ahí está Y luego acá Lleguen a buscar a ella Y ella se fue Lleguen a buscar Y ella se fue Lleguen a buscar Un momentico Perdón hermano Si Un momentico ¿Quieres decir algo? Dime Sergio Eh Roger ¿Qué te iba a decir? ¿Tú estás grabando o qué? ¿Tú estás grabando o qué? Dime Un momentico Que hay un momento Que yo me quería Que me quería reír Porque No sé Dentro de mí Yo estaba pensando ¿Cómo se manifiesta El Espíritu? ¿Cómo hace todo esto Detectar por intólisis? ¿Quién me hizo gracia Detectar por intólisis? No sé si es pecado o no Pero dentro de mí También dije No te rías Puede ser de que En medio de la risa En medio de lo que te está riendo Eh No estoy pensando La persona que te está tomando La liberación en serio Había una parte de mi alma Que se estaba riendo Por lo que el Espíritu Inmundo Toseía Y quería Manifestarse Entonces me pareció La liberación Una cosa real Y tan guiado ¿Cómo se iban expresando? ¿Cómo tomaban? O sea ¿Cómo esos espíritus Estaban tomando mi cuerpo Y estaban dando A ninguna representación Y se estaban presentando Y mostrando su identidad En todo lo que hacían Y para mí Pues esto Es que mi cuerpo Era intérprete Mi cuerpo estaba Interpretando Por medio de un Mi cuerpo estaba manifestando La personalidad demoníaca Del espíritu y mundo Que había dentro de mí Si yo veía eso Y me reía Porque me parecía un guiado ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas El de El militar? Sí Tampoco sé Cómo entero ese 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 fue tremendo Oye Ya me tomó la pastilla ¿No es? Ah Es de alto rango Dice El militar Ese Era un demonio militar Sí Era un demonio militar Que osa Oye Todas las señas Todas las cosas Y luego se fue Con todos Eso Los militares Los demonios Son Entre más alto rango Que dicen Que están en autoridad Y están en autoridad Fueron que saben Lo que es autoridad Y son obedientes A la autoridad Entonces son más fáciles Para irse Entonces por eso Uno siempre busca Siempre el demonio Más alto Más alto Más alto ya Pero que saben Lo que es autoridad Y voy a ser en autoridad Entonces Ese demonio De soldado Que se crea Que lo encuentro Soldado así Se fue rápido O sea Obedeció Se presentó Se presentó Y todo Todas cosas ahí Algo militar Ese fue tremendo ¿Cuántos espíritus Habían en mí? Más o menos Ahora vas a ver El video Si contigo fue Te Como Mira Van casi dos Hora contigo Una hora 23 minutos O sea Y casi fue Todo el tiempo Fue Sacando Ahora vas a ver Ese video Tremendo Bueno Muchas gracias Sorprendido Serio Sorprendido Sorprendido Yo Te digo una cosa Yo he visto tus videos Y te he visto administrando Y he dicho Este es un gran nombre de Dios Porque Dios lo guía Y veo como Todo guiado Por el espíritu Así y tal Y yo dije Señor Me has aumentado La fe de esta persona Y Y me has mostrado Como él libera Me has aumentado La fe Y Y una de las cosas Importantes También el tema De la tacañería Y todo eso Como esos espíritus Malísimos Malísimos Para Para Ser un Un hijo de Dios Y Hacer que la obra Es un avance De la tierra Malísimos Los espíritus Y que son reales Que no es Pero Yo estaba en la iglesia El otro día Con los hermanos En la intercesión Y se le dio una presencia Que me hacía hacer así Te agachas Te agachas Te agachas Y cuando doy esto a ti Me he agachado Eso quiere decir Que Que Dios tenía preparado Este momento Este momento Estaba preparado Por el Señor Tú no estabas En la iglesia En ese momento Tú no estabas presente Pero Hoy te he visto presente Y se ha dicho Que me ha agachado Me ha agachado Me ha agachado Y yo relacionado Digo Esta presencia Estaba en la iglesia De agacharme Y sin embargo Nadie me estaba Administrando Liberación Lo cual yo relaciono Que el Espíritu Santo De Dios Me tenía que ministrar Y te ha usado A ti como instrumento En sus manos El Espíritu Santo Te ha usado A ti En sus manos El Espíritu de Dios Está en tu vida Y También está en la mía Pero quiero decir Que Dios ha hecho Una operación Perfecta Y yo He intentado Yo renuncié Renuncié Pero ¿Sabes una cosa? Que muchas veces Los cristianos Hemos querido practicar La autoliberación Hemos renunciado Renuncias a cosas En la cucha Pero la liberación Que tú ministras Sigue un orden Sigue un orden Para ir quitando las cosas Sigue un orden Es una liberación Efectiva Porque Dios es un Dios de orden Y Dios Y Dios se encarga De cómo es Con qué orden Van saliendo las cosas Amén 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 De hecho Todo eso Lo que Lo que tú estás viendo Acá Es lo que yo Digo en la conferencia La enseño ¿Me entiende? Para que Yo sé que es un modelo Que el Señor Está estableciendo Para su iglesia Entonces Yo no te lo suelto Para que la gente Haga lo mismo ¿Entiende hermano? Así es Yo está bien Yo está bien por eso Ya no sé En ese momento Antes de ser ministrado Por el Espíritu Santo A través de ti Entonces El hermano La verdad Veía Los dones de Dios Serán más efectivos Yo voy a adquirir Los materiales Pero Quiero ser más guiado Por Dios De hecho De hecho Lo que te afectaba Muchas cosas Eran lo que estaba Dentro de ti Ya Ahora tú vas a Vas a O sea Lo que Se quitó eso Ahora va a ser Mucho más Para ti más efectivo La cosa del Señor Ya Ahora bien Eso implica Para ti también O sea Más responsabilidad Para ti Ya Más responsabilidad Más responsabilidad Más responsabilidad Más responsabilidad Más responsabilidad Con las cosas De las cosas del Señor ¿Entiendes? Más que O sea El Señor No libera No para seguir Haciendo Otro pepado Su propio yo Otra cosa Que no Ahora Él No libera Para servirle a Él La gran diferencia Entonces Eso requiere A uno Responsabilidad ¿Me entiendes? Ante el Señor Ya Porque ya No está dando Más para hacer Y entonces Ya no tenemos Que decidir ¿Qué hacemos? Por eso es peligroso Cuando las personas Son libres Y no Tienen que hacer La cosa del Señor Dejar tus cosas Ahora sí A las cosas A las que le agradan Ya Hay muchas cosas Por hacer Muchas cosas Por hacer Yo la gente Que son libres En este ministerio Digo Hermano Hermano Vamos Métese a este ministerio Este es un ministerio Del Señor Y te hace Un pase Un gran de cosas Aquí Aquí está La visión Del Señor Acá en este ministerio Liberación Métese Hermano Métese Hermano Yo sé que Tiene dones Aprende sobre liberación Ya tú Fiste libre Aprende más liberación Y métese Métese En el campo Hermano Que esto Es lo principal Incluso Yo a la gente Le doy mi ejemplo Mi ejemplo Yo dejé La cosa mundana Yo dejé Todas las cosas De mi negocio Yo Sabo Que yo era Y yo En Estados Unidos Puede ser Plata Puede ser Muchas cosas Aquí yo Pero yo Todo eso Lo de un lado Porque Hermano Es que lo ideal Lo ideal Estar en la perfecta Voluntad de Dios Porque la perfecta Una perfecta Voluntad de Dios Ahí hay bendición Eso Ahí está La perfecta Voluntad del Señor Y en el tiempo En el voluntad De Él Ahora bien ¿Cuál es la voluntad De Él? Si la voluntad Tú vas a la esquina Y vas a predicar El Evangelio Si Pero Si Es la voluntad Pero ahora Yo Yo se le pido Le pido siempre Señor Colócame Señor Hace tu voluntad Pero en un lugar Que sea eficiente No quiero Pero no quiero O sea Quiero ser productivo Quiero ser lo más productivo En la área Que tú me colocas a mí Ya O sea Yo podría predicar Al lado del Evangelio Pero Digo Pero Sí Pero De pronto Yo digo No creo Que va a ser productivo Porque Entonces El Señor me colocó En esta área Más productivo Aquí ya Y ahora Estamos Ahora Estamos expandiendo A nivel mundial Incluso Ahora mismo Estamos Están contigo Liberación Pero estaba Armando Con el encargado Del grupo Encargando La destruir Por países El ministerio Por continente Estamos organizando Toda la estructura Organizativa Estamos todos Todos Ya Tenemos gente Ya Gente encargada En ciertos países En continentes Vamos a tener Estos organizados En estos días Ya Estamos Organizándolo Porque Ya tenemos Ya tenemos Una base de datos Tenemos ya Somos un grupo Ya actualmente Con más de 30 Que tenemos un grupo Cerrado Nosotros aquí A nivel mundial Que estamos comunicándonos Y ya hay Ya hay un encargado De México Ya hay un encargado De Japón Entienden Estamos trabajando Todos Estamos en la perfecta Voluntad del Señor ¿Para qué? Para Para Porque este ministerio Le hace falta A la iglesia Y es Este Este ministerio Es un ministerio Donde el Señor Tiene los ojos puestos Esta es una de las últimas cartas Del Señor En el último tiempo Para Para su iglesia Darle el poder Que está en la iglesia Pero lo tiene desactivado Ya Entonces Este ministerio Es para Llevarlo a la iglesia Y las iglesias Se expandan A nivel mundial ¿Me entiendes? Porque la iglesia Está llena de demonios Están demonizadas Entonces Hay que sacar Los atrán De la iglesia Entonces Este es un ministerio Que es tremendamente Importantísimo Importantísimo A la gente Este es uno Este Dios Tiene los ojos puestos Dios Los ángeles El Señor Tiene los ojos puestos Acá Y En este ministerio Y Las personas Que lo integran O sea En mí Solo tiene puestos Tiene puestos Solo puestos En mí En lo que está En ya Tiene los ojos puestos Ahora bien Ahora bien Ahora bien Ahora que tanto Nosotros vamos a hacer Para el Señor Eso hacer O no lo hacemos Si no lo hacemos El Señor Tiene los ojos El Señor espera De mí Muchas cosas Que yo le sirva Bastante El Señor espera Entonces Hay de mí Si yo no lo hago Es delicado Entonces La cosa es delicada Ahora mismo En España No tenemos Alguien Representante No tenemos No tenemos En España Pensamos que iba a encontrar Pero no Ahora mismo No hay En Japón Ya tenemos Ya uno Tenemos Ahora mismo Estoy ya Estoy dándole A los Delegando Las Porque ya Dios Colocó Ya colocó Si esta persona En ciertos países Estamos encontrando Si tú vas a entrar A la página de internet Ahora nuestra Me voy a Dejar a grabar Aquí Tú entras A la página de internet Ahora tú vas A encontrar Todante